Mi simpatía es la princesa y la reina de Espolis. Buenas noches. Mi simpatía se la llevó la señorita Henson Noemi. Se entrega la señorita Dayana Morales. Ella es la nueva Mi simpatía 2015-2016. Hacemos pasar las dos señoritas, pasan adelante, por favor. La señorita Imara Obando Peña. La señorita Imara Obando Peña. La señora Herrera Herrera es la señorita María Joseba. Y aquí tienen a sus tres hermosas reinas. Hacen entrega de la banda la señorita Alexan René Matus López. Reina Saliente 2014. Y recibe la banda de Reina 2015, la señorita María José Vargas. Y aquí, Rafaela Herrera tiene su nueva reina. La pasarela de nuestra nueva reina, María José Vargas. La señorita Imara Obando Peña. ¡Gracias! 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 Nuestra primera finalita...